La pregunta es, Saúl, ¿a qué altura se encuentra Huatusco sobre el nivel del mar? Me imagino que sí está un poquito más, ¿estás igual que Jalapa? Sí, más o menos. Huatusco se encuentra a 1.440 metros al nivel del mar. ¿Y allá se cultiva también el aguacate o cuál es el cultivo que se da ahí en Huatusco, Saúl? Ah, bueno, Huatusco, suque, el café, la caña, el maíz, el jol, el aguacate, la granja, limón agrio. Y gracias a muchos de los que resulta el maurillo delante. Llegamos hasta Puebla, como te comenté en alguna ocasión, pero pues el plan era nada más hasta Puebla. Ya nos regresamos, ocho días estuvimos ahí.